Hola mi gente aquí estamos con un nuevo video de GTA y les traigo un bug para duplicar solo sin ayuda vale entonces para este truco necesitamos tener el taller de arena tener pues LG lleno y tener el vehículo que vamos a duplicar ok este truco es sencillo cada 20 segundos vamos a estar duplicando ok necesitamos tener este coche que ven aquí ese lo vamos a poner en esa posición y segunda posición donde está el LG vale lo vamos a ir aquí para las personas que no saben lo vamos a ir ahí para comprar ese coche que vale es 50 mil ok muy importante comprar este vehículo vale ahí están se los ponen lo compramos y lo vamos a poner en esa posición donde pues les mostré vale así como está ahí luego tener LG RH8 vale entonces que vamos a hacer aquí lo vamos estoy en el taller ok no estoy en garaje nada bueno cuando estemos en el taller lo subimos al coche le damos flechita a la derecha y lo vamos aquí que vamos a hacer aquí vamos a cambiarle de color a la matrícula del coche vale aquí están como vieron y como vieron yo pues en mi matrícula la tengo fantasma si ustedes la tienen porque esta yo creo que son como placas sucias vale que solo vamos a poder vender un vehículo y fantasma podemos vender 5 o 6 al día vale entonces aquí una vez que ya le cambiamos el color le damos hacia atrás atrás y le damos salir del taller ok ahora vamos a necesitar agarrar el coche que hemos comprado también vamos a necesitar tener un millón vale un millón en la bolsa le damos aquí luego le damos entrar al taller flechita a la derecha donde les de la opción y vamos a modificarlo o sea pues vamos a ponerle todo como modificar el coche tras que le damos a aceptar como mejorar como ven ahí le damos a mejorar vale con más de un millón le damos le vamos a ir a la segunda opción donde ven y le damos a aceptar y rápidamente lo vamos a online y lo vamos a comprar como donde dice tarjeta de tiburón lo vamos aquí ahí está los quedamos unos 3 segundos 1 2 y 3 ok le damos hacia atrás todo hacia atrás y lo vamos a salir del taller ok yo aquí lo compré como dos veces lo modifique porque te sale como no vieron le doy luego le doy el botón de opción como de de pausa me voy pues a donde están las tarjetas de tiburones y ahí me quedo 3 segundos después de que pasen 3 segundos le doy hacia atrás y me salgo del taller salir del taller ok así es de simple así que ya sabes suscríbete al canal si no lo has hecho mira y como ven el carro no está modificado o sea vamos a perder un millón pero eso no es nada porque lo vamos a recuperar ok entonces aquí lo que vamos a hacer lo vamos a ir donde está el punto azul y vamos a mover los coches vamos a mover el lg por en donde está un lg rh8 vieron yo lo voy a poner aquí donde está mi lg le doy la opción y luego lo voy a poner donde está un lg rh8 ahí está vieron no se va a cambiar se va a ver ya ahorita esto le pues sigue les voy a enseñar cómo hacer para que ya les aparezca ese lg entonces aquí lo que vamos a hacer otra vez para seguir duplicando cada 20 segundos o 10 segundos agarramos otra vez el lg nosotros y entramos otra vez al taller y le cambiamos otra vez el color de la matrícula de la placa vale ok ahí está cuando le cambiamos otra esa la matrícula el color le damos hacia atrás salir del taller otra vez lo bajamos del coche y vamos donde está el punto azul y otra vez volvemos a hacer el mismo paso lo vamos donde está leer el lg nuestro que teníamos adentro y lo cambiamos por un lg rh8 así es de simple esto mi gente esto está increíble este agua aprovechalo porque esto lo parchan rápido aquí como ven pues yo me fui otra vez al punto azul le agarró me fui donde tengo el mi lg y me fui lo cambié por ese amarillo otra vez tomó y vieron se cambia tenemos tres lg ya como vieron y sólo tenía uno ok ahora volvemos a hacer lo mismo agarramos el lg le cambiamos el color de la placa y hacemos el mismo paso mi gente este truco está fácil 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 compártelo con tus amigos no seas gacho suscríbete ya sabes si me quieres apoyar también pues en fortnite pues ve a mi canal y checa ahí esos vídeos ok para todas las personas que fue en fortnite ahora corro otra vez al punto azul cuando salgo le cambio el color de la placa y eso salgo del taller me voy al punto azul y mire vuelvo a hacer lo mismo me voy donde está mi lg y lo tomo otra vez lo dejo lo cambio por un lg rh8 y volvemos a hacer el mismo paso estoy explicando mi gente bien espero que me entiendan porque este truco está fácil 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 ya les traje el truco también para gente pobre que no tiene dinero pues ahí está también canal truco para tener dinero mil dólares cada segundo ok aquí pues ya sabes podemos duplicar pues el original y vender el original y quedaros con la copia pero si no pues quieres hacer eso pues te recomiendo que agarres un lg personalizado de los que tengo ok vieron tomo me voy al lg mío y lo cambio otra vez por el lg rh8 el que no está modificado y ahora otra vez sigo el mismo entro otra vez al taller le cambio el color y vuelvo a salir así está de fácil está muy sencillo este truquito mi gente así que espero que dejen su pedazo de like que eso ayudaría muchísimo a mejorar este canal mi gente ahora pues volvemos a hacer lo mismo cambiamos lo vamos donde está el lg lo cambiamos por un lg rh8 y como ven todos los lg están ahí personalizado pero no están aquí o sea no aparecen pero si lo vamos en el punto es así ok entonces que vamos a hacer aquí aquí lo vamos a ir a cambiar de sesión ojo para que eso o sea para no caer llegar lejos y eso hay que ponerlos última ubicación ok última ubicación para no estar cerca ok mover esos coches aquí yo le corte mi gente porque si va a tardar muchísimo si va a tardar muchísimo entonces para como les dije para que ese lg se les quede mi gente tienen que cambiar de sesión se van a una nueva sesión y ya ok no se vayan a asustar y digan porque se ven personalizados los lg no están tan como lg rh8 entonces para que ya los vean ya modificado tienen que buscar nueva sesión ok aquí como yo tuve un problema antes de entrar al gta pues por eso me tiro al modo historia me tiro como un error y me tiro al modo historia ok esto no les haga caso ustedes ustedes pueden cuando ya tengan todo eso aquí como ven me voy a jugar online entonces ustedes cuando ya tengan todos los coches pueden reiniciar el juego como quieran ok como quieran los coches les va a aparecer ok aquí yo pues salí ahí porque pues tarda mucho mi internet no es muy bueno entonces pues le corto al vídeo así que mi gente espero que dejen su pedazo de like ok entonces aquí mi gente aquí pues ya como le corte el vídeo salimos aquí entramos otra vez al taller y ya van a ver lo que pasa lo que van a ver ahorita a continuación ok nos vamos así que ya sabes esto si tú pues no quieres irte a una nueva sesión solo reinicia el fuego y ya ok los coches no se te van a perder aquí está mi gente van a ver a continuación aquí como no sé lo que pasó aquí pero me salió ese lg blanco pero miren todo aquí están todos mi gente aquí están todos los lg velos aquí como ven vieron así que mi gente espero que les haya gustado este aprovecha este bus porque ya va a ser parchado esto cuando son estos bus solo duran dos días y pues ya los parchan así que mi gente este dejen su pedazo de like y los vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós